Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Josemi con Flow Colecciones Y aquí os traigo el resultado de la Mystery Car Así que bueno chavales, espero que os guste el vídeo, dadle like, suscribiros y empezamos Vale chavales, antes que nada voy a recordaros las tres pistas, uno que era un portero, primera pista que es un portero Segunda pista que es un jugador baja, que se ha ido al Deportivo de la Coruña Y tercero que es una carta básica, y bueno muchos habéis dicho que es Rubén, portero baja, que se ha ido al Deportivo Así que bueno, vamos a darle la vuelta a la carta Y sí señoras y señores, tenemos a Rubén del Levante, jugador baja, que se ha ido al Deportivo de la Coruña Así que bueno chavales, espero que os haya gustado el vídeo, si es así darle like, suscribiros, comentar Un saludo para Jaime López, gran persona, gran youtuber, pasaros por su canal Y bueno, nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima ¡Adiós chavales!